Ahora empezaron a aprontar la cancha. Empezaron a aprontar la cancha para el juego. Así se preparan para empezar un partido. Un juego de béisbol de niños. De menores. La previa el juego. Anuri ¿No hay partido hoy? Anuri, ¿hay partido hoy? ¿Hay juego o no? ¿No? Se fue un niño a las escasas ¡Ah! No hay juego ¿No va a jugar? Vamos a pegar ahora Pero no van a jugar ¿Qué hago? ¿Me voy? Si, nos prestan un niño ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se fue un niño de tu equipo? A un casamiento No se fue a casar ¿Cómo se va a casar? Se fue a casar con el... Ese es mi hijo Che Hanul Número 27 Próximo jugador El señor de la selección de béisbol de Corea Y No hay partido parece Porque un niño se fue Vamos a A pegarle a la pelota Están preparando para Pegar Fímpatico Preparándose para Pegar la bola